El desarrollo económico de Quintana Roo es frecuentemente motivo de alegrías, pero también de sinsabores. Pues por un lado, el turismo suele ofrecer datos para presumir, pero los fracasos en la promoción de otras actividades productivas están muy presentes, especialmente en las regiones en las que los beneficios de la industria turística han sido marginales. Sin embargo, en los últimos dos años, el desarrollo económico de Quintana Roo, especialmente de las zonas tradicionalmente deprimidas, ha rendido buenas cuentas, en gran medida por las obras de infraestructura que están en marcha. Esto ha permitido una amplia demanda de mano de obra que se volvió escasa en la región y hubo que echar mano de trabajadores de otras partes del país, incluso de Centroamérica. No hay que olvidar que en alguna ocasión los hoteleros de Cancún pidieron a las autoridades federales que hubiera facilidades para la llegada de mano de obra centroamericana. Debido a ello, Quintana Roo se colocó en el liderazgo nacional en desarrollo económico y los datos fríos y duros así lo confirman. Por ejemplo, el Seguro Social reportó que hay más de 22 mil patrones registrados y el Inegi destaca que Quintana Roo tiene un crecimiento económico interanual del 12%. De julio de 2023 a julio de 2024, los empleos aumentaron en más del 3.5%. Pasaron de poco más de 503 mil fuentes de empleo a más de 520 mil plazas. Estos y otros números forman parte de la carnita del segundo informe de gobierno que rendirá este lunes la gobernadora Mara Lezama. Entre sus logros destacan conseguir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decrete el restablecimiento de la zona libre de Chetumal que ha permitido, entre otras cosas, la creación del Tiangues del Bienestar en el que se ofrecen productos libres de IVA y de ICR. También se ha impulsado el desarrollo industrial con la creación de polos industriales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, generando un futuro más diversificado y competitivo para el Estado. La inclusión social y el empoderamiento económico han sido también factores fundamentales con programas de inclusión financiera y emprendimiento femenino y el acceso a Internet. La protección de los derechos empresariales ha sido otro pilar importante con la entrega de registros de marca y el distintivo hecho en Quintana Roo, fomentando así el consumo regional y promoviendo la competitividad de los productos locales. El desarrollo económico no solo ha sido dinamizado por los más de 200 mil millones de pesos invertidos por el gobierno federal, sino también por un monto histórico en la inversión extranjera de más de mil millones de dólares. Esta cifra es equivalente al presupuesto de tres años del municipio de Benito Juárez. O cinco veces la inversión para construir el aeropuerto de Tulum. También se han impulsado proyectos de tecnología y conectividad como Internet gratuito y energía sustentable, preparando al Estado para el futuro. Quintana Roo es como un adolescente al que siempre le quedan cortos los pantalones. Tiene muchos rezagos que tardarán años en atenderse, pero es bueno que ya se haya empezado y que se haya también roto paradigmas políticas que impedían esa atención. Muchas gracias, soy Julio César Silva Zetina, nos vemos aquí en las plataformas de Palco Noticias. Hasta la próxima.